Cruz Azul porque la directiva encabezada por Víctor Manuel Velásquez y con Jaime Ordeales como director deportivo presentó al nuevo entrenador de la máquina, se trata de Diego Aguirre, técnico uruguayo que viene del Internacional de Porto Alegre de Brasil. El estratega firmó por un año su contrato y en su llegada a México aceptó la responsabilidad que conlleva obviamente dirigir a uno de los equipos llamados grandes en el fútbol mexicano. Y hoy estamos viendo imágenes de su presentación, así mencionó Diego Aguirre lo que representa para él dirigir a la máquina. La responsabilidad como dije es muy grande, el objetivo del club es mi objetivo porque estamos juntos, tenemos los mismos objetivos y si el objetivo es el título vamos a darlo todo para eso. El tiempo juzgará nuestro trabajo pero nos sentimos con confianza y sentimos que hay muchas cosas positivas como para poder ser optimistas. Y este es el perfil de Diego Aguirre, tiene 56 años, ha dirigido equipos como Colonia, Aucas, Peñarol, Montevideo, Wanders, Alianza de Lima, Alrayán, Algarafa, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, San Lorenzo y Sao Paulo ganó el Campeonato Gaucho en 2015 con el Internacional de Porto Alegre y el Campeonato Uruguayo con Peñarol en 2003 y también en el 2009. Gracias por ver el video.